Bienvenidos a nuestro segmento de noticias donde te presentamos las últimas novedades sobre el rey Felipe VI, Sebastián ya trae una noticia sorpresa que no te puedes perder. Empezamos. El rey Felipe VI ha decidido darle un toque moderno y fresco a su equipo, por lo que ha realizado un cambio importantes. Camilo Villarino Marzo, será el encargado de ocupar el trono que antes sostentaba Jaime Alfonsín Alfonso. El cambio llega con la misión de darle un lavado de cara a la institución y dejarla más reluciente que un dragón después de un buen cepillado. Pero Jaime Alfonsín Alfonso no se va del todo. A partir de febrero, se transformará en el consejero privado del rey. En esta nueva etapa, Alfonsín será como el Yoda de la realeza, pero con menos orejas puntiagudas. Con estos cambios, el rey busca dejar atrás los tiempos grises y darle un giro divertido a la casa real, que últimamente estaba más enredada que una madeja de lana. A ver si con esta movida logran apaciguar el huracán de chisme sobre la reina Leticia y le dan un poco de paz a la monarquía. Continuamos con las declaraciones de Sebastián Yatra. Sebastián Yatra, ha hablado sobre los cotilleos de que Aitana Ocaña anda con nuevo amor. Y eso no es todo. El colombiano ha decidido despejar las dudas sobre si hay chispa de nuevo con Timmy. Yatra, el gurú del amor, da su opinión sobre los posibles amores de Aitana, mencionando a Sound Mendes, Biel Juste, el del misterioso video en Costa Rica, y Enzo Bobrin Sik, vistos paseando en París. ¿Biel Juste y Aitana? Yatra dice que aquí inventan historias como si fuera ficción. Aunque desconoce si su ex tiene algo con Biel, señala que, acá inventan muchas cosas, la verdad, pobrecita, le inventan un montón de vainas. A pesar del misterio, Sebastián Yatra deja claro que solo quiere que Aitana esté bien, ya sea soltera o con nueva ilusión. Cumplimos con lo prometido y tenemos para ti una noticia sorpresa. Recuerda darle click al botón de me gusta y suscribirte. El entorno de Bertín Osborne afirma que al artista le cayó la noticia del embarazo como un piano un mes y medio después de dar por finalizada la relación. La historia entre Bertín y Gabriela Guillén, que se esfumó más rápido que un helado en verano cuando ella anunció la llegada del retoño, sigue siendo el tema principal en las redes sociales. Se rumorea que durante los meses de gestación, Bertín recibió pruebas que insinúan que Gabriela tenía un romance paralelo con otro galán. Razón por la cual él asumiría su paternidad solo tras una prueba de ADN. Recuerda suscribirte para recibir las últimas novedades y déjanos tu nombre en los comentarios si deseas que te saludemos. Hasta la próxima.